Sigue durmiendo esta mujer. Nefise, despierta. ¡Shh! ¡Despierta, mujer! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ay! Buen día. ¡Ay! Buen día. Hola, mi linda bella durmiente. Oye. ¿Estuviste toda la noche al lado del señor Musafer? Es verdad. No me dejó ni un segundo. Después me quedé dormida. ¿Te quedaste dormida? ¿Entonces quién te trajo a la cama? Oye. Fue el señor Musafer quien te quedó dormida. Así me... Entonces hicieron un ensayo de matrimonio ayer en la noche. Te trajo en sus brazos. Ay, eso es una locura. Es un pecado. ¿Por qué un pecado? El hombre buscaba una razón para tenerte en sus brazos. Quiero que ese lanzamiento termine ya. Ahora también tengo que ir a hablar con el casero. Debo pagarle nuestras deudas. Buen día. Buen día. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, señor. Bien. Es muy amable. Señor Musafer, ¿entonces el lanzamiento será hoy? No, lo pospuse hasta nuevo aviso. ¿Ah, sí? No quiero presionarte con todo ese cansancio. Pero es seguro que lo haremos. Debes estar mejor. Sí. Pero yo me siento mejor. Gracias por pensar en mí. De verdad me siento muy bien. No quiero que tenga problemas en su trabajo por mi culpa. Lo podemos hacer hoy en la noche. Si eso quieres, vamos a hacerlo esta noche. Pero debes descansar mucho. No te exijas tanto. Mira, Asimé está aquí para ayudarte. Está bien, claro. Quiero que te hagas cargo de ella. Por supuesto que sí, señor. Querida, voy a decirte mi pronóstico. Ahora sí te casarás. Ay, Asimé, ya basta. Empresa Karamaner. Adelante. ¿Honor? ¿Estás disponible? Ah, en realidad tengo algunos pendientes. Preparaba una presentación, pero dime qué necesitas. No te quitaré mucho tiempo, en serio. Honor, lo de anoche me hirió mucho. No pude dormir en toda la noche. Dime, ¿quién es Néfice? Yo no podía creer que estaba con esa clase de mujer. No lo entiendo. ¿Cómo puede cambiarme por esa mujer sin educación? Honor, solo tú puedes convencerlo. Lo sabes, ¿verdad? Habla con tu hermano. Habla con él. Mira, haré todo este trabajo sin que me paguen, si es necesario. Tú ya lo conoces. No cambia de parecer fácilmente. Sí lo conozco, es verdad. ¿Y bien? ¿Qué pasará? ¿Van a hacer el lanzamiento pronto? Sí, será hoy. Esta noche. ¿Esta noche? ¿En serio? No digas locuras, ¿cómo puede ser? Un minuto, no lo entiendo. La mujer arruinó el evento de hoy. ¿Y él va a preparar otro lanzamiento para hoy en la noche? No, esa mujer ni siquiera sabía caminar. Por amor de Allah, ¿qué piensa? Mira, Honor, para mí esto no es un acuerdo de trabajo. ¿Sabes algo? ¿Hay algo más entre ellos? Duba, mira. Tengo que preparar una presentación para la junta. Ahora, si me permites. Te lo agradezco. Gracias a ti. Oye, niña. Quiero que me hagas un café. ¿No es mucho para un día? Su presión podría subirse. ¿Y qué tiene que ver con mi presión? Siempre está en el rango normal. Justo en el medio. Tengo buena presión. Trae el medidor si quieres. Oye, Nefice, ¿a dónde crees que vas? Voy a casa, no tardo. Yo... Voy a traer algunas cosas. Porque aún me duele la cabeza y me siento muy cansada. Creo que lo que necesito es salir un poco e ir a mi casa. ¿De acuerdo? Claro, es cierto, cariño. Tienes razón. Está bien. Sé que tienes que ir a tu casa. Pero hay algo que no entiendo. Ese era un zapato nuevo. ¿Cómo pudo romperse el tacón? No puedo creerlo. Niña, ¿será que tú hiciste algo? No. Señora, yo ni siquiera los toqué. No lo sé. Son esas cosas que harías tú. Quiero saber si tú la quisiste dañar. ¿Te probaste el zapato? ¿Lo quisiste usar? No, en serio. La chica no es culpable. Lo que pasa es que yo no sé cómo caminar con tacones. Es cierto. Ven conmigo. Vamos a hablar. ¿Y el café? No importa. Lo tomaré después. Haz lo que te digo. Vamos. Me dice, ¿a dónde crees que vas? El lanzamiento es esta noche. Tienes que preparar tu cabello y maquillarte. ¿Qué le diré al señor Muzaffer si viene? De verdad, no te preocupes. Volveré en una hora, te lo prometo. Escucha bien. ¿Y si traes aquí a tus hijos? ¿Pero quieres que nos metamos en problemas? ¿Y si alguien de la casa los ve? Que los vean, no importa. Diré que vienen a verme. Que son mis sobrinos. Algo les inventaré. Después los llevaré a un lugar separado. Así lograrás verlos ocasionalmente. Cuando Zeynep venga, le diré que traiga con ella a Izul. Ay, muchas gracias. Eso me haría muy feliz. Bueno, entonces llamaré a Zeynep. Zeynep. Linda, escucha. Luce perfecta, señorita. Te lo agradezco, cariño. Debe ser un día especial para usted. Eso es. Muy especial. Hoy es mi cumpleaños. Mi amor me organizó una fiesta privada. Ah, en serio. Feliz cumpleaños. Ah, por cierto. Casi lo olvido, querida. La abuela de mi novio busca una sirvienta para su casa. Te sugerí. Le daré tu número y te llamará. Si te interesa. Debe ser en este lugar. Debe ser en este lugar. ¿Perdiste? Mira, justo como lo hablamos, ¿sí? No dirás nada de lo que está pasando. Está bien. Traje a Izul como pediste. Vinieron a verme si pregunta a alguien. De acuerdo. Mamá no está. Guarda silencio. No la llames mamá. No en este lugar, ¿entendido? Está adentro esperándolas. Caminen. Bienvenidas. Ay, querida hija. No sabes cómo te extrañé. Mi querida mamá. Linda, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Y tú? Bien. Está bien, está bien. Entren a la casa. ¿Tienes hambre? No, no. Usé estos zapatos. ¿Qué te pasa? Perdón, no lo vi. Parece que lo hiciste a propósito. ¿Por qué lo haría a propósito? Tal vez porque quieres conocerme. ¿Quién te crees que eres, amigo? Justin Bieber. Incluso él es más humilde. Creo que eres nueva. Y creo que tú conoces demasiadas chicas de aquí. Y ninguna de esas chicas es tan insolente como eres tú. Usted empezó. Mi amor, ¿me esperaste mucho? No, linda, no te preocupes. Estábamos divirtiéndonos. ¿Ese es tu sentido de la diversión? Insoportable y arrogante. Son el uno para el otro. Los felicito. Ay, mis amadas hijas, mis niñas hermosas. Las extrañé mucho. No me gusta que las cosas sean así. Desearía que todo fuera diferente. No te preocupes por nosotros, madre. Podemos cuidarnos solos entre los cuatro. Sé que haces todo esto por nosotros. Por eso no deberías angustiarte, ¿de acuerdo? Seremos pacientes y esto terminará. Bravo, niña. Esta sí es inteligente. Habla con mucho cuidado. Bueno, entonces, hija, por favor, cuídense. Esta noche iré con ustedes, aunque sea tarde, te lo prometo. Está bien, entiendo. Vamos, ya tengo que irme para no llegar tarde al trabajo. Voy a llevar a Izun con Seylan. No te preocupes por nosotros, ¿sí? No pienses en nosotros, haz tu trabajo con calma. Está bien. Ay, te amo, cariño. Te extrañaré, amor. Hijo, ¿dónde has estado? Fui al banco, tenía muchas cosas que hacer. Lo siento, ¿sucedió algo en problema? Sí. Y es muy grave. Te estás metiendo en problemas. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué dices, papá? ¿Qué problema? ¿Qué hay de la familia de esa chica? Está bien, no tiene antecedentes criminales, pero no hay hombres a los que su padre no haya robado. ¿Por qué me miras, Izzy? ¿No sabías lo que estoy diciendo? ¿Quién te dijo? No me hagas más preguntas. ¿Por qué no me lo dijiste, hijo, eh? ¿Qué no me respetas? ¿Qué importa si su padre es un ladrón? ¿Eso hace que ella también lo sea? Zeynep es la chica más honesta y educada que puede existir. Hijo, los hijos aprenden conductas de sus padres. Si en la familia una persona es mala, los niños van a desarrollar problemas. No importa lo honesto que sean, la historia de su familia los marca. ¿No sabías? Su hermano recientemente estuvo en prisión. Estuvo a punto de irse a juicio. Es diferente, fue un accidente. ¿Por qué es diferente? Dime en qué cambia. Los clientes, ellos tampoco están contentos. Y yo me preguntaba la razón de la baja de ventas. Es porque contratamos a la hija de un ladrón. Papá, por favor no hables con Zeynep sobre esto. No lo hagas. Papá, ya basta. Zeynep. Ven aquí, chica. Sería es tu respuesta. Por favor, no lo hagas, papá. Sé bien qué decir, así que mejor no intervieras. Por favor, papá. Niña, eso que escuché es cierto. Es cierto. Soy la hija de un ladrón. Pero yo nunca he robado nada a nadie, señor Rahmi. Eso jamás. Hija, no dije que tú habías robado. Pero ya no vas a seguir trabajando en la tienda por el bien de todos. Los clientes dicen que no te quieren. Pero no te preocupes. Yo te pagaré el mes completo. Papá. Papá, me hiciste una promesa. Lo juraste. Antes de enterarme que es la hija de un ladrón. Entiendo. Piensa que los hijos deben pagar los errores que sus padres han cometido. Es cierto. Entonces hoy dejaré de trabajar aquí. No necesito ningún papá. No quiero nada de usted, señor. No pienso tomar dinero que no me he ganado. Buen día. Sin él. Sin él. Sin él. Lo siento mucho. Perdón, de verdad lo lamento. No sé quién se lo dijo. Alguien vino a la tienda a decirle. Si yo hubiera estado, lo habría evitado en serio. ¿Qué? ¿Qué ibas a evitar? Mi papá es un ladrón. No podemos ignorar la realidad. Llevaré eso a todos lados donde quiera entrar a trabajar. Por eso no estoy molesta. Él tiene derecho. Es tu papá. No merezco esa oportunidad. Sí, Frank. Pero, ¿quieres jugar? Vamos, me gusta jugar contigo. Chica, 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 chica. Arriba, abajo. Zeynep. ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Qué te pasó, amiga? Ay, ven, cariño. ¿Quieres contarme? ¿Quieres decirme qué pasó? Espera, espera. Dove un poco de agua. Ya cuéntame, ¿qué pasó? El papá de Hachmet, el señor Rajni, se enteró de mi papá. Amiga, ¿en serio? No entiendo cómo pudo ser. ¿Eso qué importa? El señor lo supo y es todo. Actuó como si yo lo hubiera ocultado o... ...como si yo fuera la que le ha robado a todas esas personas. Pálmate, amiga. No digas tonterías. Zeylan, no te agradecí por cuidar de mi hermana. No lo digas, no te preocupes. Nos divertimos mucho jugando, ¿no es verdad? Hermana, hermana, no llores, talma. No lloro, linda. Es que se me metió algo en el ojo. ¿Y Hachmet, qué te dijo? ¿Qué me iba a decir? ¿No vas a contestar? ¿Hola? ¿Estás bien, Zeynep? Sí. ¿Y tú? ¿No te escuchas del todo convencida? Estoy algo triste. De acuerdo, linda. Entonces prepárate, vamos a vernos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Anda, dime dónde estás y voy por ti a Zeya. Estoy en mi casa. Pero estoy con mi hermana Onur. No puedo dejarla sola. ¿Está bien? Tu hermana puede venir también. De acuerdo. ¿A dónde dijiste que vas? Anda, dime quién es ese misterioso Onur. Señor Musafer. ¿Estás lista? ¿Descansaste? Por supuesto. Ya estoy lista. Para ti. ¿Qué es? Ábrelo. Están hermosas. Pensé que te sentirías más cómoda con esos. Pruébalos. Podemos cambiarlos. Así es también. Pruébalos. Dame tu pie. Son perfectos. ¿Acaso eres como se sienta? Te lo diré una vez más. Podemos posponer el lanzamiento si no te sientes recuperada. No, no, yo estoy bien. Gracias por pensar en mi bienestar. Lucen bien. Bueno, ya me voy para que te arregles cómodamente. Está bien. ¿Es la primera vez que comes un bici-bici? Uh-huh. ¿Y te gustó? Uh-huh. Es delicioso. Oh, me congelo. Tengo mucho frío. Está bien, cariño. ¿Puedes comer más despacio? Por eso te da frío. Hazlo con calma. ¿Y no vas a contarme tu problema? Hoy renuncié a mi trabajo. Por eso estoy triste. Yo lo entiendo. ¿Y no hay otra opción? No. Encontrar un empleo no es nada fácil. Ya lo encontraste. ¿Cómo? ¿Trabajarías en nuestra compañía? Me compadeces y ahora por eso me estás ofreciendo trabajo, ¿verdad? No, es que están contratando personal. Por eso te lo digo. Bueno, ¿y qué es lo que haré en tu compañía? Dime, ¿no trabajaste con uno de nuestros contactos? Con algunos. ¿Aprendiste las tareas? Bueno, solo algunas. De acuerdo, escucha. Nosotros tenemos un comité de inspectores que vigilan a los socios. Trabajarás con ellos, serás su asistente, crearás reportes, no lo sé. ¿Crees que yo pueda hacer algo así? ¿Tú? Por supuesto. No te preocupes, yo te ayudaré en todo. De mañana y te explico. Entonces, ¿cuál es tu puesto en esta compañía? Te diré que tengo un puesto alto. ¿Puesto alto? ¿Cómo? ¿Eres un director? Algo así. Eso parece genial. Vaya, pero no necesitas meterte en problemas por mí, olvídalo. Es lo que tú crees. Pero no tendré problema alguno. Aizun, comiste muy deprisa. Bebe un poco de agua. Vas a enfermarte, anda. Entonces, cuando Aizun termine su postre, podemos ir al parque, ¿no es así? ¿Al parque? ¡Sí, quiero ir! Pero vaya, mira qué diseño. Es una pieza de arte. Oye, deja de exagerar. No es más que un zapato. Mujer. ¿Cómo que es solo un zapato? Mira la marca. Lee eso. ¿Lo ves? Si quisiera comprar un par de estos, tendré que trabajar seis meses. ¿Hablas en serio? En serio. Oye, nunca vi al señor Musafer comprar un regalo tan lindo como este. Ahora sé que realmente lo enamoraste. Lee, mírame, eres muy afortunada gracias a mí, así que debes corresponder. Bueno. Es que me siento culpable al hacer esto. No exageres, se te va a pasar. Es solo que estás algo enferma, eso hace el estrés. Relájate, siéntete cómoda. Confía en mí. Vamos, Aizun. Espera aquí, estás lista, no te más. Creo que estás lista. Oye, recuerda, no pierdes cuando no puedes, pierdes cuando te rindes. ¿Está bien? Vamos. Hazlo. Tú puedes. Vamos. Dos. Dos. Hazlo. ¿Estás bien? Estuvo genial, ¿verdad? Sí. Anda, hazlo. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Sí. Podemos hacerlo, vamos. Corre, 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 vamos, rápido. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Aquí te esperamos. Yo sé que puedes hacerlo. Uno. Dos. Hazlo. Ven aquí. ¡Buen trabajo! Ahora inténtalo tú sola, ¿está bien? Bien. Anda. Corre, mi niña. Ten cuidado, te estaremos viendo. Sí. Anda. Serios turcas. No puede dejarla nunca. Yo creo que le agradas a los niños. Sabes cómo comunicarte con ellos. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? No. Tengo uno mayor. Pero tengo un sobrino que es muy travieso. Vive en el extranjero con su mamá. Casi no lo veo, pero... Pero te agradan mucho los niños. Mucho. Yo creo que son un regalo para el mundo. Cuando sonríen... Alvaro malo se va. Eso es cierto. Sabes, no solo los niños. Tú también. Tienes una sonrisa que me encanta. Ojalá tuviera su edad. Algodón de azúcar. Compren algodón de azúcar. Y su inocencia. Podríamos columpiarnos ahí cuando quisiéramos y sin preocuparnos. Eso aún puedes hacerlo. Claro que no. Algodones de azúcar. Compren algodones de azúcar. Compren sus algodones de azúcar. ¿Les gusta el algodón de azúcar? Sí, señor. Súper. Aquí los están vendiendo. Corran. Vayan y pidan los que quieran. Yo los pagaré. Ahora corran. Vamos, vamos. Corran, niños. Corran. Señorita, se puede sentar. ¿Qué le dijiste a los niños para que corrieran? Ese siempre será mi secreto. Ven. De acuerdo. Señorita Zeynette. ¿Lista para volar? Sí, lista. Entonces. ¡Ay, no! ¡No! ¡Much! ¡Ay! Creo que eres muy extraño ¿Extraño? Eres muy... Enérgico Ingenioso Por ejemplo, hoy que viniste conmigo en el autobús Te digo del columpio Y ahora me estás columpiando Eres muy diferente a todos los que conozco Siento como si me olvidara del mundo cuando estoy contigo De mis problemas Me siento más ligera ¿Sabes algo? Yo también Pero eso tiene un nombre Y se llama Amor ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué te pasa? ¿No te había advertido? Ahmed ¿Qué haces tú a ti? Ahmed ¿Por qué nos estás siguiendo? ¿No te dije que te alejaras de las chicas del visitario? ¿Eh? ¡Gadmet! ¿Qué si no lo hago? ¡Cálmense ya, por favor! Si no te alejas, ahora te voy a mostrar ¡Gadmet, no! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Zeynep ¡Admet! Zeynep, este hombre... ¡Ya déjala hablar! ¿Quién te crees que eres? No entiendo, ¿cómo te atreves a hacer algo así? Lamento mucho esto Normalmente no es así Él nunca había golpeado a alguien en su vida Está bien Tranquila Lo entiendo Como yo... Sé que... Está enamorado de ti Aizun Ven aquí, acércate Debemos irnos a casa Nos vemos, muchas gracias No pasó nada, ¿de acuerdo? ¿Estás bien? 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 Oye, está delicioso, hermana ¿Dónde aprendiste a cocinar? Pero nunca se compara con la de mamá Mamá es la mejor, pero me gusta Que tengas buen provecho, mi niña ¿Mamá vendrá a casa hoy en la noche? Quizás termine un poco tarde, pero estoy segura que ella vendrá Mi mamá, como siempre piensa en nosotros ¿Te dio un poco de dinero? ¿Cómo lo preparaste? Me las mandó mi tía, envió vegetales y todo lo demás Mi madre tendrá un buen pago cuando termine, no te preocupes ¿Y cómo lo viste? ¿Está bien? Bien, pero un poco cansada Nos extraña mucho, lo sé Mamá trabaja demasiado por nosotros Y es por eso, chicos, que debemos ser muy pacientes con ella ¿Está bien? Hermana, ¿cómo lo puede soportar? En ese lugar la tienen como esclava Y aquí la necesitamos tanto Sí, es cierto ¿Cómo es posible que trabaje tantas horas? Es un ser humano, no un robot Yo espero que no tenga trabajo ni mañana ni otro día Bien ¿Qué vamos a hacer? Esperaremos y seremos pacientes ¿Hay otra manera? No Ya estoy pensando en algo Juro que mamá pronto va a dejar de trabajar ¿Qué piensas hacer? Emre, no vuelvas a hacer una locura como las de estos días ¿Quieres? Claro que no Claro que no ¿Qué es esto? Un terremoto Aizun, Aizun, ven debajo de la mesa Aizun, canso Métanse debajo de la mesa Emre, ven Emre Emre, no No mire por la ventana Emre, mete la cabeza Aizun No es un terremoto Están te moviendo las casas Fuera Cuidado Salga de la casa Salga Salga Deprisa, deprisa Vamos Emre, salga Corre, corre, corre Chicos, corran Corran ¿Qué haces? Emre, calma ¿Qué estás haciendo? No me toques 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 ¿Qué clase de persona es? ¿Por qué nos dejarás en casa? Nosotros estábamos adentro ¿Qué no tiene corazón? ¿Cómo iba a saber esto? ¿No los había echado? Ustedes no debieron haber entrado Todo es su culpa Cierto Miedo Él tiene razón Entraron a la fuerza cuando estaba cerrado Son unos malditos inconscientes Y es por culpa de su padre Es un castigo Lo tienen merecido Váyanse de mi propiedad ¿Por qué no te los llevas? Nuestro padre falleció Él ya no está ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Por qué nos molesta? ¿Cree que usted es diferente a él? ¿Cree que usted es bueno cuando quiere hacernos daño? Lo que está haciendo no tiene perdón Y aún así nos miran con el ojo Porque nos desprecian Volver a recuperarnos no será fácil ¡Vamos! Digan que es lo que esperan que hagamos ¡Esto! ¡Esto es lo peor que nos ha pasado en nuestras vidas! ¡Nos quedamos sin un techo! Por eso Alain los tendrá que castigar ¡Los va a castigar! ¡No lo hagas! La casa se va a devolver Espera que les diga Váyanse de mi propiedad ¡Ya basta! ¡No los queremos en el vecindario! ¡Fuera! ¡Ya váyanse! ¡No los queremos! Serías turcas Vecino, qué vergüenza Esos niños no hicieron nada ¡Vergüenza! El vecindario tiene mala fama por su culpa, vecino ¿Por qué su madre no está con ellos? ¿Ya los dejó a cambio del dinero de ese hombre? ¡Mejor cuide lo que dice señora! ¡Estre, por favor, que la escuche! ¡No hable de mi madre! ¡Déjame encima! ¡Ya basta, niño! ¡Cállate! ¡No lo hagas! ¡No lo comiencen a devolver! ¡Váganlo ya, ahora! ¡No, por favor! ¡No tienes mi casa! ¡No lo comiencen ya! ¿Por qué lo hago? ¡Muestra casa! ¿Y ahora dónde quieres ir? Ah, Simeno, voy a ver a los niños y prometo que vuelvo enseguida Los viste en la mañana, estaban bien Los invitados vendrán en un par de horas Si el señor pregunta por ti Voy a mentirle Pero el señor no lo va a notar Regresaré antes de que pregunte dónde estoy ¡Oye! ¡Eh! Señor Musafer ¿Qué haces aquí? ¿Piensas ir a algún lugar? Señor Musafer Señor Musafer Nefice Quiere refrescarse un poco Y va al jardín ¿En serio? Entonces Yo la acompaño Todo se arruinó Maldijo a ese hombre Semre, no maldigas Ya encontré a tu amigo Lo tengo No estaba perdido Hermana Tu teléfono no está Sembre, tranquila Aquí está Eso es algo bueno En todo este maldito caos Si no, ¿cómo voy a llamar a mis amigos? Hermanos Debemos ser fuertes Tal como lo es, mamá ¿Y cómo vamos a hacerlo, hermana? Nuestra madre nos creó así Sigamos su ejemplo ¿Y cómo? Como un árbol Igual a un árbol Con raíces fuertes Porque cuando un árbol Es fuerte No muere jamás Nosotros Somos las ramas Unidos por siempre Hacia el mismo tronco A pesar de todo lo que nos suceda A pesar de esta situación Vamos a tenernos uno al otro siempre Así será siempre, hermanos Está bien Tienes razón Mamá es muy fuerte Ella sonríe todo el tiempo No importa la situación Así que seremos iguales a ella Eso es cierto Ella sonríe todo el tiempo Siempre es positiva Mi mamá es suave Como un algodón Hora de irnos ¿A dónde, hermana? Iremos con mi tía Mamá debe estar con ella No me gustaría Que saliera del trabajo Y viniera a ver esto Porque Se impresionaría mucho Así que vamos ¿De acuerdo? Ahora preparen todo Todos busquen sus cosas El jardín luce precioso Anda Toma mi brazo No quiero que te caigas Me alegra que te guste el jardín Ojalá también tu habitación ¿Habitación? Sí Te quedarás aquí por ahora Pero eso no es posible Hice los arreglos para que te prepararan Una habitación especial A partir de ahora A partir de ahora Te quedarás ahí Sonríe Hablaremos después ¿Qué clase de casa es esta? El jardín es tan grande Como el vecindario Mira Tiene una piscina Es tan grande Como el mar Queridos invitados Como todos ustedes saben ¿Qué está pasando ya? No entiendo ¿Dónde está mi madre? No puedo verla Así es mejor Que no nos vea por ahora Pobre de nuestra madre No sabemos si está limpiando los baños Que ensuciaron personas hebrías Se apenará si nos vea Debemos encontrar a nuestra tía Y sin más preámbulos Damas y caballeros Ahora verán el nuevo rostro De nuestra marca Nefise Cisek ¡Gracias! No es cierto ¿Es ella? Les prometí que nuestra marca Consentiría a nuestros clientes Con más creaciones Llenas de lujo y confort A precios más que razonables Nuevamente muchas gracias Por estar aquí La noche continúa Que se diviertan ¡Madre! 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 ¿Qué haces? ¡A dónde vas? ¡No quieres con mi madre! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Iré con ella! ¿Nefise Cisek? ¿Qué estás mirando? ¡Déjame! ¡Quiero ir a ver a mi madre! ¿Por qué te quedas callada? Es que... Creo que lo entiendo Claro, es normal que estés así No estás acostumbrada A que todos te miren De esta forma ¿Verdad? Anda, ven No te quedes parada Bajo las luces Como un naniki Anda, caminemos entre ellos Para distraer su atención Tendrá que decirme ¿Qué estás haciendo en este lugar? Está bien, Emre Está bien Espera, por favor Tranquilízate Ándate a dinos En realidad Ustedes díganme ¿Qué están haciendo aquí? ¿A qué vinieron? Anda, dime ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quieres volverme loco? ¿Por qué mi madre Se vio así? Dijiste que mi madre Limpiaba los baños, hermana Que limpiaba la suciedad De otras personas ¿Esa es su situación? ¿Este es el trabajo que tiene? Emre, está bien Tiene que haber una explicación No sabemos nada ¿Acaso tratas de pervertir a mi madre? Si tenías tantas ganas de hacerlo Deberías haber utilizado a tu hija Para servir a ese hombre ¿Qué estás diciendo, niño? Imprudente ¿Cómo puedes hablarme de esa forma? Tía, por favor Emre Hijo Hijo Emre Por favor Ya te lo puedo Tranquilízate Tranquilízate Escucha ¿Acaso no te rescaté de la prisión? No acudí cuando tenías problemas ¿No recuerdas que te ayudé entonces? Así me das las gracias Emre Está bien Espera Te digo que esperes Por favor Te lo explicaré todo Pero primero debes escuchar la historia Con calma Vamos a mi casa, ¿de acuerdo? Ahí nos sentaremos y podremos hablar ¿Y ahora de qué vamos a hablar, tía? Tenemos muchos problemas Y mi madre está aquí divirtiéndose ¿Eso es normal? Voy a destruir este lugar Lo destruiré ¿Qué pasa? Caminen Vamos Anda, vamos Anda, me quise Madre, no te vayas Madre, no te vayas Con permiso Hola, madre Gracias ¿Regresaste? ¿Por qué no me avisaste? Sí, ya comenzó la fiesta Pero me dijiste que no vendrías ¿Madre? Hola, hijo Es mi nuevo juguete Quería darte una sorpresa Y tampoco tenía posibilidad De llegar a tiempo a este evento Porque me enteré muy tarde Madre ¿Cuándo dejarás de hacer este tipo de cosas? Mi pasión por la adrenalina me mantiene joven Así que te lo advierto, querido Serás un hombre aburrido y ordinario Como Muzafer Si te quedas con él todo el tiempo Hay camas para todos Sofá, sillas Recuéstense donde quieran Como si fuera su casa, ¿de acuerdo? Vamos Gracias No, no, no.